¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue bien clave porque se sintieron parte del proyecto, hubo una unión bastante bonita, como que si ya el equipo tenía rato jugando juntos. Olvidando lo que pasó la temporada pasada. Ya como dice el dicho, en el ámbito beisbolístico, ya eso te lo pagaron. Ya tienes que enfocarte en lo que viene. Pase una temporada sumamente complicada. Pero lo que te puedo decir es que el equipo se preparó para este reto. No nos dormimos en ningún momento. Ahora tenemos el material para lograr el objetivo nuevamente, pero hay que ejecutar en el terreno de juego. Y también hay que respetar a los demás equipos que van por lo mismo. Yo estaba buscando a jugadores, pero me encontré con el autor del tema que le va a seguir dando suerte a los tiburones de la guaira en esta temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Además de la casa, pan de Sousa, pan de... háblame de esto, de esas expectativas de cara a lo que va a ser esta próxima campaña. Bueno, si con esta canción quedamos campeones de aquí de Venezuela y del Caribe, ¿qué te puedo decir, Tiffany? Bueno, un gran abrazo a todas las fanáticas de la guaira y esta vez, pan encima de nuevo.